en qué se parecen un gato un pokémon y un agente de inteligencia artificial y hoy vamos a explorar esas similitudes y aprender cómo funcionan los agentes de inteligencia artificial aquí en futura inteligencia hola yo andrés meza escallón y yo más de 30 años innovando con inteligencia artificial en empresas reales y emprendimientos de tecnología siempre pensando en cómo será el futuro de hecho últimamente he estado pensando mucho en los agentes de inteligencia artificial y sabes que me recuerdan mucho a los pokémon volví a ver la serie y me di cuenta de que hay cinco cosas en las que se parecen en primer lugar tenemos a las que son quien con apenas 10 años salió de pueblo paleta con la ilusión de convertirse en maestro entrenador y aunque has tenía un conocimiento básico de cómo funcionaban ciertos pokémon carecía totalmente de experiencia práctica pues más o menos así me sentí yo la primera vez que intenté hacer algo útil con un modelo de inteligencia artificial como gpt o cloud sabía lo básico como escribir un prompt o mensaje inicial en chat gpt pero no tenía ni idea de cómo integrar el modelo en un programa o proceso automático sin tener que intervenir manualmente en segundo lugar a se levantó tarde y cuando llegó al laboratorio el profesor oak ya los demás niños habían arrasado con los pokémon disponibles se sintió atrasado comparado con los demás ya que todos iban camino a ciudad verde de manera similar nosotros también podemos sentir que nos cogió la tarde en la adopción de los agentes de inteligencia artificial sin embargo si hubiéramos empezado hace dos años la experiencia posiblemente habría sido frustrante porque apenas si había herramientas como blanche una librería para python y javascript que estaba en sus primeras etapas lo bueno es que la revolución de la inteligencia artificial apenas está comenzando así que aunque algunas tecnologías ya están avanzadas nada garantiza que sean relevantes mañana como ya pasó con blogs en los nfts o las criptomonedas lo mejor que podemos hacer es mantenernos informados y aprender de varias herramientas para estar listos cuando alguna se vuelva más importante en tercer lugar cuando ash llegó al laboratorio el profesor oak el único pokémon que quedaba era un personaje bastante rebelde que se rehusaba a entrar en su pokebola y que no lo obedecía a ash bueno que lo obedecía pero sólo cuando le convenía más o menos como haría un gato en la vida real sin embargo con tiempo y dedicación ash aprendió a confiar en el criterio de pikachu para tomar ciertas decisiones por sí mismo sin necesidad de estar dándole instrucciones detalladas de cómo maniobrar en un combate algo similar ocurre con los agentes de inteligencia artificial en programación tradicional le damos al sistema instrucciones detalladas sobre cómo proceder en cada paso y cómo tomar decisiones sobre el flujo del programa por eso sabemos exactamente cómo se va a comportar el sistema el 100% de las veces esto lo llamamos comportamiento determinístico porque las instrucciones de entrada siempre determina cómo va a ser la salida sin otros factores que dar margen para sorpresas o variaciones aleatorias pero con un agente de inteligencia artificial básicamente lo que tendremos es un sistema donde el que decide el flujo de control de una aplicación es un gran modelo de lenguaje como gpt gemini o lama por definición el comportamiento de este sistema no será determinístico sino menos predecible es decir que el modelo tiene agencia o margen de maniobra para decidir eso significa que si le damos al modelo un iniciador o prompt como completa el refrán en casa de herrero no podemos estar seguros 100% de cuál será la salida ya que de 99 intentos en que nos responda en casa de herrero cuchillo de palo es posible que en un intento responda algo diferente como en casa de herrero fuego siempre encendido o algo así si quieres saber por qué ocurre esto suscríbete a futura inteligencia para que te enteres cuando publique el vídeo con la explicación el caso es que como pikachu puede escoger qué hacer y cuándo sin esperar la orden explícita de ash un agente de inteligencia artificial puede resolver problemas sin que especificamos cada paso del proceso cierto en cuarto lugar los pokémon tienen un poder especial y distintos ataques basados en dicho poder por ejemplo pikachu tiene el poder de la estática y puede usar el ataque impactrueno charmander tiene el poder del fuego y puede usar el ataque lanzallamas dependiendo de las fortalezas y debilidades del contrincante el entrenador selecciona con cuál pokémon va a responder o si va perdiendo puede retirar su pokémon y cambiarlo por otro más apropiado por ejemplo si el rival es de agua como squirrel un pokémon de fuego como charmander es muy débil pero pikachu sería muy fuerte porque el agua es buena conductora de la electricidad y lo puede rotar con un buen corriente así mismo en la vida real no usamos un único agente de inteligencia artificial para todo sino que dependiendo del trabajo configuramos un sistema con el entrenamiento y las herramientas necesarias por ejemplo si quiero construir con un agente que me busque vacaciones en la playa puedo configurar el acceso a la idea es de google weather e indicar el modelo usa esta herramienta para asegurar que en la fecha escogida el destino seleccionado va a estar soleado y no lluvioso también le puedo configurar un acceso a la idea de booking.com e indicar el modelo usa esta herramienta para asegurar en la fecha escogida el destino seleccionado va a tener las tarifas más bajas además le puedo configurar otro de pie de consulta de reseñas turísticas como tripadvisor e indicar el modelo usa esta herramienta para asegurar que el destino seleccionado ofrezca la mejor experiencia finalmente le doy al sistema un iniciador o prompt algo así como busca un destino y una fecha para pasar vacaciones en una playa del caribe entre el 10 de mayo y el 30 de diciembre realizando primero la mejor experiencia luego el mejor clima y finalmente el costo más bajo si hemos hecho bien nuestro trabajo el agente usará el modelo para planear una estrategia para resolver el problema y ejecutar cada paso usando las herramientas que vaya necesitando hasta llegar a una respuesta y considera satisfactoria todo esto sin necesidad de haber escrito un programa que explícitamente especifique cada paso de la solución vamos bien en quinto y último lugar los entrenadores pokemon tienen en su cinturón varias porque bolas lo que les permite escoger el pokemon que sea más apropiado para cada situación de la misma forma con el desarrollo de los agentes de inteligencia artificial podemos tener nuestro arsenal tantos agentes ya especializados como sea necesario e incluso los podemos poner a colaborar entre sí como hacemos los integrantes de un equipo de trabajo en una empresa en conclusión a sketch un podrá haber empezado tarde su aventura pero eso no le impidió convertirse en maestro pokemon gracias a su esfuerzo dedicación y el apoyo de los amigos que fue haciendo en el camino creo que de la misma forma aprendiendo cómo construir y usar agentes estaremos lo más cerca posible de convertirnos en maestros de la inteligencia artificial así que empieza hoy mismo y atrapa ese conocimiento a y si quieres saber más te recomiendo que veas este vídeo y este gracias